Vale chavales, siéntate uno cada uno y de vuelta Vale duro hermano, uno, tiempo Lo que digas te lo voy a echar en cara Porque te explico todo y tú a mí no me dices nada ¿Cómo? ¿Sabes por qué se llama clave este palmarada? Porque su padre se esnipó las líneas del pentagrama ¿Cómo te lo pongo? Yo soy un cabrón Eres un simple humano y tú le estás rezando a Dios Por supuesto que eres clave, por eso lo eres bro Pero no hay nefertitis si no pones claves del sol Así que cállate, yo soy un cabrón Y si quieres te lo pongo a la misma terminación Eres un cabrón, estoy por mis vicios No sigo la terminación porque vengo pa' terminar con tus principios Con mis principios, con mis principios Habla de mi nombre hermano, pósteros y quesos de principio Te lo puedo explicar mi hermano y esto es un seísmo Tú hablas de karma hermano, confiaste en ti mismo Te pego hasta tu nombre compadre Tú no eres un hombre, tú solo eres un marica No estoy haciendo la cosa así que se explica Y hablas de tanto karma que caes en tus trampitas Última Los míos reyes hermano, tú eres un mongolo Hablas de tanto karma, claves son lo que me suena bobo Pero el karma confío en ti, derribo los bolos Tiempo Cambio de base Otra vez, 30 segundos, empieza clave y acaba karma Dos, uno, tiempo El tiempo estaba bien Tres, dos, uno, tiempo Estoy partiendo este tonto cepillazo de maricón Yo entro tranqui hermano, pa' reventar el patrón Te gusta a ti jugar mucho con los nombres maricón Si te gustan los nombres complejos de organizador Entonces que calla fruta la estoy haciendo así de tranqui Lo estoy haciendo loco la cosa así que asesina El organizador me quiere hablar esta cutilla La cutada que las orejas te aguantan cinco mascarillas Ay, que calla tonto, lo hago y te remate Los míos sí que pues no esperaste que ya te saque Tú eres el karma loco la cosa así que se mate Porque todo lo que vuelve regresa con este bate Cambio Con este bate rapeando yo te destruyo Yo cabrón vengo a comerte el orgullo Cállate capullo Hablar de mis defectos cuando el mayor defecto es no aceptar los tuyos Así que cállate cabrón que va a decir Si digas lo que digas tú no puedes contra mí Porque le gritáis todo lo que dices en sí Parece el público viendo un vídeo de Sasha Fox con Johnny Sin Última Me puedes partir así que cállate me tiras de organizador Por supuesto en Cádiz siempre organizo yo Y yo no compro los jueces aunque siempre gane yo Tiempo Cambio de base Empieza karma Vale karma Tienes mi apoyo Sergio González Me parece bien Tres, dos, uno, tiempo Los que le gritan adiós es sports que siempre deliran Me han dado la base mal, yo tuve la autoestima Deja de tirarme de organizador en tus rimas Deja de tirar de organizador y organiza tu vida La base no te la dan mal tonto, otra cosa es que no la cojas Te lo voy a explicar mi hermano, eso es lo que está broto No estoy haciendo tranqui tu rima si te es tan roco Dando la base tan mal mi hermano que te has quedado loco Yo me he quedado loco, a ti te escupiré, yo soy loco Los huesos como glasmente de múltiple Así que tú cállate, yo soy Ninja Gaiden Tú eres Ryu, Hayabusa y no puedes con mi Shuriken Vuelo alto como Júpiter Así que calla puta, lo hago tranqui, yo soy múltiple Lo estoy haciendo hermano, rimas con el brújula Pero la brújula la tengo en el norte de Grunberg Cállate, pudo retrasado Tú tienes la brújula, pero yo me apellido Dorado Así que cállate, que yo estoy en la lista Yo soy el dorado y este es el prota, no es la lista Este no es la lista hermano, te lo cuento, piazo tonto Lo voy a explicar, pero sosis de nosotros, canalla Lo explico pa' que este sí se calla, tiene el oro Los primeros son los últimos en la batalla Los primeros en la batalla, yo los sigo Cállate cabrón, que no le metes contenido Yo rapeo con el broker porque los dos somos amigos Lo tuyo es lo contrario, siempre brilla tu primo Última Lo voy a hacerme el mato y porque rapea con el broker Hasta su mismo nombre te reconoce Rapea con el broker porque el clave os rompe Tiempo La dos Cára va a mi izquierda, clave a mi derecha En tres, dos, uno Réplica Podre destíos y de lágrimas Un río abraza el arrabal Como una mano helada que tiene Por esos aguas saben como edición De la eros En tres, dos, uno Tiempo Qué suerte, Carmen, que tapillas en Navidad, mi hermano Te lo voy a explicar, mi hermano, pa' que sema como lo hago Te han dado una réplica y eso es verdad, mi hermano Ahí llevas el primer regalito de adelantado Adelantado te voy a sacar los piños Cállate cabrón, te voy a sacar el riñón El jurado es como Hitler con menos cariño Porque alarga la réplica, más sufrimiento el niño Hijo, niño, así te lo puedo explicar Ah, espérate, mi hermano, te lo explico en un bomba Me habla de Giles, este pedazo de subnormal Con todos los clipes que tiene, hace una habitación de gas Hijo, hijo de gas, me vas a comer la verga Yo soy gas porque tu rap lo paso por mi piedra Así son las cosas, no le entiendes, clipe Si estás más perdido que un mechero de clipe Pero un finde Un finde, eso es verdad, mi hermano Te lo voy a explicar pa' que sepa como se cierra Es verdad, tu gas sobre la piedra Y después te toca, hermano, viendo a la Paula Pedra A la Paula Pedra, cállate, rapero Que digas lo que digas, yo siempre seré el primero Puedes tener el gas como Hitler o tener fuego Pero con mechero no se apaga el aliento de su cero Tiempo Jurado en 3, 2, 1 Réplica Ayo cabrón, escúchame, me van a alumbrar todos los pocos Hagas lo que digas, te voy a reventar el coco La batalla es el cáncer porque te deja loco Pero la quimioterapia te mata poco a poco Te mata poco a poco y tú te estás quedando cárbol Mi mano lo estoy haciendo, por eso es que eres un tonki Mi estilo es bueno, hermano, por eso parece el tonki Tú que tienes rapeado a una batalla de un fin Una batalla de un fin Soyaco, ¿sabes por qué? Porque te han pillado al primer capo Así que cállate que rapeando yo te mato No vas todos los días clases por ser un novato Por ser un novato, hermano, pero te lo explico, primo La batalla si es que es buena su liga Me habla del cáncer y que la gente se muere su prima Pero no se muere quien se va, se muere quien se olvida No se muere, no se muere Calla de puto hater, entonces tu puta madre creo que sí tiene Alzheimer Calla de hijo de puta que si el mechero cabroñara yo te pongo el aceite Tú eres el mechero fuerte y te falta la piedra Porque te prendo fuego y pierde como una hierba Lo estoy haciendo tranqui, son mi la compadre Me habla de hacerme, pero el rap es inolvidable Ten cuidado con el charma Despierta ya del sueño que está sonando la alarma A ti te despierta la hierba todas las mañanas Pero yo tengo más hierba que un campo de hierba alta Un campo de hierba harta, nega Te veo decir por qué te despierta su colega Tienes la hierba harta, eso es verdad, tan harta Tan harta por las ventanas que te rojan con la lucha ¡Tiempo! Derecho Jurado lo tenéis ¡Pasa clave!